China abrió el tráfico vehicular el puente Beipaiyan en la sureña provincia de Gonshu, el cual cruza entre montañas encarpadas a una altura equivalente a un edificio de 200 pisos para convertirse en el más alto del mundo. Este nuevo viaducto en el sur chino, que se extiende a lo largo de 1,341 metros, finalmente fue abierto a la circulación después de tres años de construcción sobre el valle Beipaiyan, una maravilla de la arquitectura y la ingeniería destacó la prensa local. Se trata de un puente en suspensión que es parte de una extensa carretera que une las ciudades de Gonshu, en la oriental provincia de Zhejiang, y de Ruili, en Yunnan, y acortará el tiempo de viaje entre los dos lugares en una hora y media de las actuales cinco horas. Su construcción comenzó en 2013 y tuvo un costo estimado de alrededor de 143 millones de dólares. La provincia de Gonshu ya es hogar de siete de los diez puentes más altos del país, y Beipaiyan se suma a ellos, pero debido a la altura en que se encuentra, arrebató el título al puente del río Sidhu en la provincia de Hubei. Notimex.